Bienvenidos a Amstraditas Enfiltrados a la píldora de Cobra Force Un título de 1989 programado por Optimus Software y editado por Premiere Software Un arcade bastante interesante y que bueno yo no recordaba Me lo he encontrado rebuscando dentro del catálogo en el CPC Games Amstrad España Y ha sido una sorpresa porque a nivel técnico pues me ha gustado mucho Está realizado en modo cero con vista lateral Y bueno tiene un poquito de matamarciano lateral, horizontal perdón Y está bastante interesante el juego Manajaba un helicóptero que dispara continuamente y tiene una cadencia de disparo asombroso Y tenemos que destruir todos los elementos, todos los enemigos de la pantalla No los que se mueven sino los fijos Y recoger una serie de barrilillos, una serie de como partes Que hay en pantalla con nuestro helicóptero Y es muy entretenido, es verdad que se hace un poquito impensado Pero bueno eso va con el género, a mi me he recordado bastante al Comando Tracer de Dynamic Por el apartado técnico que llama mucho la atención Y bueno por el apartado gráfico, incluso el tema de la scroll, que está bastante bien Para la época, para la que se estilaba, Amstrad puede con esto y con bastante más Como se está demostrando en la escena Pues es bastante grande la zona de juego para ser el modo cero Así que bueno, muy recomendable este juego Con unas teclas bastante sencillas Creo que se puede definir Con la tecla C Y tenemos los siguientes movimientos Arriba, abajo, izquierda, derecha Disparo, pulsado Si no, tenéis que pulsar el disparo Repetidamente Lanzar ahí unos misilitos Que esos misilitos son que cargárselos Así se pasa de fase, si no, no conseguiréis pasar Y además tiene sus enemigos finales Y está chulo el juego, está tan interesante Así que nada, os lo recomiendo Otro juego bastante recomendable Que deberéis de rescatar Un juego arcade Que está bastante bien Nos vemos en el próximo reto Amstrad Os insto a que os pasáis por el grupo de reto Amstrad Y por el canal de los directos del videodrome de los retos Amstrad Adiós queridos, adiós, adiós Os emplazo para el próximo reto Amstrad Recordad que tenemos nuestras redes sociales Por supuesto la competición En Facebook Reto Amstrad Marcadores 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar Aceptáis las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias por habernos pasado por aquí Espero que al menos hayáis tenido Pues esa punzada de nostalgia Nos vemos en el próximo reto Adiós, queridos Adiós No, no conocía este juego, muy chulo Vamos a intentarlo Venga, lo intento A ver si conseguimos la segunda fase Ya, pero el desafío está bastante bien Un poco monótono si no te gustan los juegos de naves Pero fíjate tú, ¿eh? Cómo dispara a naves No sé si es la forma cómo dispara No, ahí Toma, toma Mola mucho ¿Y el Sevilla ha jugado hoy? No Como que ha dado el Madrid Ahora ha ganado, ¿no? Digo yo No sea tan desgraciado de perder, ¿no? Como con Atlético Madrid No hay doy Que aún no más Has matado a dos Qué desgraciado Qué desgraciado Ah, el Madrid No, estoy hablando de Nápoles Bien, pues juego contra el Nápoles hoy Pobrecico Empató el Sevilla Pero Sevilla Sevilla, tío Tengo más suerte contra el Barça Pobrecito Ahí nos vamos Vale, ahora vamos bien, ¿eh? Ahí, vámonos, vámonos No me voy a parar tanto También paro mucho Mañana A ver, juego en el multimedia Un día que tengas ganas Y te apetezca Un día que tú Tú puedas estar un rotejo O un día que te apetezca a ti ¿De qué día podemos hablar de película? Porque como estoy revisando películas Lo que voy a hacer Es comentar la película Y así voy haciendo Pecaños cortecillos A cuando haga el vídeo global Podemos hablar de película Un día podemos hablar el jueves El jueves se podría hablar del cine, ¿verdad? El viernes para noticias Repasamos la actualidad del videojuego Que todos los días videojuegos No hay tantas noticias Digan lo que digan Aunque diariamente dan noticias absurdas de chorrar No, como la nueva Nintendo ¿Has visto que van a sacar la nueva Nintendo? Y yo la otra Ni le hago lío Ni sé Si va bien o va mal A mí nos han preguntado, tío Nada Ya, me han costado 27.000 Un día Y hablamos de cine Pues aún tengo que resolver El tema del micro Y ya ni me acuerdo Cómo me conecto ¿Del micro? Bueno, te he comprado uno De los chinos, tío Hombre Después de haberte hecho Con la Playstation 5 Comprate un micro De los chinos Seguro que tienes Algún auricular Con micrófono Algunos son compatibles Algunos se pueden usar El micro De los auriculares Bueno, pero no hace falta Si no queda de entrada O no pueda de entrada No te preocupes Si no me pongo yo aquí A hablar solo Y a comentar la película Y ya he visto varias Me falta ver Por ejemplo La de 1984 Reverla Revisionarla Hace mucho tiempo Que esa película No va a ver Tiene que haber más versiones Aparte El PC lo tengo En el salón Con la familia Pues como que no mola Ja 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 Creemos No te preocupes Bueno, tú no te preocupes Por eso Ya en cualquier momento Que te apetezca Yo digo un día Que te apetezca Que digas Tú pues voy a estar por aquí Pero por ejemplo Te viene bien la jugada Pues la jugada Pues ya está La jugada La jugada Buen día Creo que solo la de John La de John ¿Qué? John Wick La del 84 La más Solamente esa versión Habrá alguna Aunque sea de televisión ¿No? Nada Que no muere No hay más versiones Que esa Hay varias versiones De 451 De De Bueno, la que mola Es esta De Uy Comenta Esa la vida Hace muchos años Cromwell La noté pesada No mala Eh No, es buena Igual que el tono Del libro Es que Es muy fiel Al libro Que yo sepa Yo no recuerdo Cuando yo Yo leía el libro Después Y más porque Se puso Lo posible O sea A ver Yo tenía un amigo Que era un poco Era un lector Emper del nido Y me recomendaba Hostia Léete Este que está muy chulo Si me recomendó El señor de la manilla Y le digo Ten al señor de la manilla Si, sí Léete Lo que está bien Ah, sí Malo más Que me lo has dicho Porque ya Estoy Que no veo bien Veo bien A ver Pero cuál ¿Dónde? Ah, Isa ¿No? Vale, vale Malo más Que me lo has dicho Porque yo Me había quedado Cegato Muere Maldito Si El jueves Podemos hablar De cine Uy Un ratejo Un ratejo Las películas Que he visto Y así Las voy quitando En medio Luego ya le daremos Notas Y tal Con los que estamos Por aquí Les vamos Dando notas Y Nada Nada Yo me la tengo ¿Cómo? ¿Me la tengo que pagar Otra vez? ¿Cuál la? ¿Pero cuál? ¿La 84? Bueno, no importa Porque también He visto otra Y no trato tanto En comentarla ¿La nueva? Esa no cuenta Esa no cuenta Esa no cuenta Esa cosa no cuenta Ah, no, no Esa es caca Pero Fahrenheit Se toma muchas libertades ¿No? La nueva que le he recibido Ya está, ¿no? Que ostia Me faltan Me falta Me falta Alguno, ¿no? Pues me falta Pues me ha dejado Algo por ahí, ¿eh? Me he dejado Algo ¿Cuál me he dejado? Esto es que no veo Ahora mismo No veo mucho Esto se ve Esto explota No, no No, eso no explota Ahí está Ahí está Ahí está Me he dejado Pues yo Muere ya Coño Pues yo Que chulo Como mola Como mola Toma Que chulo, ¿no? Ay, escuché Vamos Se quedan ahí Como un enemigo Final Vamos No tengo No puedo No me deja Te he dado Le he dado, ¿eh? Pero no me deja No se acerca Se quedan ahí Los basados Toma Hombre, es de poca fe Bueno, este apartejo Está chulo Voy a proponer Este, hombre A ver si sale alguna vez Un juego nuevo Este para mí Es como si lo hubiesen sacado Hoy Para mí Solamente para mí Lo han sacado para mí Sí, hombre Te voy a sacar un juego Para una persona sola Pues sí Para mí ¿Qué pasa? Buah, ahí Podría ser En un mundo paralelo Que me hicieran el juego Para mí Nada Eso hace un poco monotorno El tema de que sean siempre Los mismos enemigos Pero bueno El desafío está ahí La paciencia Cuántas vidas Tengo una, ¿no? No se ha reiniciado Mira Necesito misila Bueno